¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahí está Amshel! ¿Qué? ¿Qué es Amshel? ¿Y está Amshel? ¿Y su esposa? ¡Déjame, chaval! ¡Déjame, chaval! ¡Está Amshel y su esposa, bebé! ¡Vamos a ir con nosotros! ¿Qué ven son ellos? Esos son sus hijos de la niña que te digo ¡Son sus hijos de la niña! ¡Son sus papás! ¡Ándale, vete el programa! ¡Escar! ¡Vamos a hacer un café! ¿Vamos a hacer un héroe? ¿Vamos a hacer un bárbaco? ¡Larisa! ¡Hola! ¿Vamos a hacer un héroe? ¡Dado! ¿Vamos a hacer un héroe? ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, 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 chau.